El mundo está a nuestra disposición Porque somos soñadores Es correcto, y aunque me vean con esta cara de adefesio Yo fui un hombre más feo todavía Me vengo superando, es admirable Y mi tenacidad, muchísimas gracias Voy a atender a las autoridades marroquíes Hasta ahora Por favor, me acompañe Nos pedimos el de David Si nos dejan despedirnos Muchas gracias La había faltado el último día Bueno, es un pueblo muy sensato, muy equilibrado Muy armonioso Tienen un dolorido sentir Eso es incuestionable Entonces, la película está hecha desde la verdad Con unos elementos dramáticos potentes visualmente Yo creo que se van a quedar Y se van a integrar en todo mujer Seguro El cine es una actividad donde participa la mediocridad Quizá por regla general La comercialidad, también muy estandarizada Y luego aparece el genio ¿No? El genio puede estar en el paisaje, en el actor En el argumento, en el director Entonces, siempre Siempre buscamos la mina en el cine Que nos emocione A veces lo encontramos Digamos Quentin Tarantino Y esperemos que todo mujer Yo creo que lo que nos vamos a encontrar Es que En el espectro supuesto De la crisis psíquica, física, económica Afectiva que viven los personajes Nos encontramos con que La potencia natural de Sobrevivir ¿Eh? Engrandecer a partir del aprendizaje Del sufrimiento Llega al conocimiento más absoluto Entonces, es lo que vamos a encontrar Que En cierta manera Bueno Si sufrimos Aprendemos Y si aprendemos Triunfamos Sobre nosotros mismos Y sobre el medio ¿No? Es lo que van a encontrar en todo mujer Evidentemente Cuando haces una película Sobre Santa Teresa O la reina Isabel O sobre Ucalele O sobre Benito Mussolini Pues evidentemente Dramáticamente lo tienes todo Porque son personajes Humanos Excepcionalmente complejos Esta vez yo he recreado la situación Yo diría Eterna Que es la crisis Por supuesto No solamente es la crisis económica De estos últimos ocho años No La eterna crisis En la cual Hanleriana De cómo podemos sobrevivir A nuestra profunda Mediocridad física A través del intelecto Y la Podríamos decir El espíritu Eso es lo que cuenta la película Pues mucha suerte Rafael Y vamos que nos espera Venga Muy bien Viva Gloria Sampson Esta vez no hablamos con el preyeccionista En el marco Del Festival Internacional Del Cine de Martín Tenemos el honor De tener entre nosotros Uno de los grandes Del cine español Es director Y autor De cine Y diatro Escribe Y dirige Sus propios cortometrajes Y largometrajes Entre su filmografía No Perdón Entre su filmografía Citamos Mussolini va a morir La mirada de Ocalini Y todo mujer Que lo vamos a ver Ahora mismo Está con nosotros Rafael Gordo Que suba al escenario Por favor Bravo 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 Thank you Muchas gracias Caramba Que voz tan maravillosa Es fantástico Estoy por cantarles una canción del oeste de las que tantas se han oído aquí ¿Quién me traduce? Una canción del oeste Porque yo de niño, como no había televisión, me pasaba la vida aquí, en este En cines como este, que siempre es igual Ahí aparecían los gloriosos actores, los maravillosos barcos, las películas soñadas Vino la televisión y todo se redujo, se redujo, se redujo Entonces recupero aquella canción que dice The 19th tree will run for me Y no digo más Otra cosa que quiero decir es que es la cuarta o quinta vez que vengo a Marruecos Y siempre tengo la sensación de que todos son como embajadores de lo que nos va a esperar en el cielo Pero qué gente tan absolutamente humana Entre el viaje, sí, sí, sí Eso es así, eso es un hecho Sí, qué humana Entre la tecnología y la humanidad en Marruecos el equilibrio es perfecto Cada vez más moderno, más potente, más poderoso Y al mismo tiempo conserva un nivel de humanidad en el trato Primero estaba tomando un café absolutamente aquí Absolutamente maravilloso, pero eran 100 grados Yo tenía que venir aquí Entonces soplaba, tomaba una cuchara Y de repente aparece uno de estos ángeles que lo hay que lo ves todo Y me puso un vaso sacado de la nevera prácticamente Eso jamás lo podremos ver en New York Y bueno, feliz, estoy increíblemente feliz de estar aquí Qué bueno, qué suerte Que suene el teléfono y te digan Tienes que ir a este maravilloso pueblo Tiras de agenda y lo encuentras Y dices, ya lo creo, que es maravilloso Ahora, solamente ya cuando ves el mar y todas esas maravillas Pero concretamos en la película ¿Qué es el asunto? Bueno, ¿por qué puerta tengo que salir corriendo cuando termine? Bien Esta película está hecha con el corazón Está hecha con la edad Está hecha con la experiencia Es la tercera película que hago con las mismas Trif O sea que la preparé durante 5 años No estaba nunca conforme con nada Pero poco a poco empezaron a aparecer los elementos Empezó a aparecer el espacio La ciudad Los actores Y se fue forjando el dolorido sentir De todos los elementos que conforman la película A mí me gustan hasta los objetos de la película Me gusta el agua Me gusta la piedra Me gusta el fusil Me gusta la bicicleta Me gusta un informe médico Me gusta una puerta que se abre Me gusta el pan Que hay que cogerlo de la papelera Porque la mujer está en las últimas consecuencias económicas Me gusta el cuchillo que usa Me asusta el sonido del afilador Y voy a seguir porque hay mucha gente Estoy fascinado por todos Y luego están los actores Los actores que interpretan unos personajes Que yo creo que representan algo importante Y es que por No hablo de los hospitales Los hospitales Eso es otro asunto Y Dios nos libre Pero lo que sí es verdad Es que fuera del hospital Sinceramente Podemos vencerlo todo Estamos rodeados de maravillas Simplemente si nos quitan Podemos encontrar Si no encontramos Podemos buscar Y es correcto Esta frase ha quedado bien Entonces Es la historia de esta película Es una mujer que está al límite Y sobrevive ¿Por qué sobrevive? Supongo porque la resolución final Es que vivimos un instante nada más Un instante Entonces ¿Para qué preocuparnos? Fuera de los hospitales Dios nos libre Si vivimos un instante Hagamos maravillas en ese instante Miremos hasta el alrededor Y aunque veamos gusanos A lo mejor se pueden Lavar esas heridas Y reconducir a una historia De amor inmortal Que vamos a ver reflejada En este cine Y yo me parezco A que le diga ¿Te acuerdas? ¡Oh, we're tired! Os quiero a todos Espero que la película Se entretenga Porque lo fundamental del cine Es que emocione Bien Pero que entretenga Es muchísimo más importante Absolutamente fundamental Y yo creo que Como lo ha hecho con el corazón Y lo ha hecho con la edad Y la experiencia Y por otro lado No tengo ningún pelo de tonto Como podéis apreciar Pues supongo que Alguna evidencia A lo largo de la película Va a decir Pues mira Merece la pena Merece la pena Haber asistido aquella noche En este cine tan maravilloso Olga Gable ¿Cómo estás? Marlon Brando Ahí te veo reflejado Están todos Todos los fantasmas Están aquí Y les pido un aplauso Para ellos Regalamos al señor Gordón Un recuerdo de festival Entregado por vicepresidente Del consejo municipal de Martil El señor Murad Anuil Marlon Brando 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 ¡Fruite de la película! ¡Muchas gracias! Bueno, amigas de la familia tienen una hija que me encanta, es preciosa. Y la última anécdota para luego, es que cuando hace la escena del abarcamiento, va... Bueno, no habíamos cinco, porque la segunda vez evidentemente era la posibilidad de que se falla la silla. ¿Verdad? ¿En serio? Le salvó la flauta. Sí, le salvó, pero físicamente, pero cuando se cae, nos reímos todos, nos quedamos perplejos, dije, vamos a hacerlo otra vez. Y fue meditando, imitando, imitando, y dije, pero si es que la vida es así... Es igual que un chiste, es un chiste tradicional marroquí, que dice uno que se quiere suicidar, porque tenía una enfermedad que hace lo mismo, va a un árbol, hace una cuerda, y hace... la cuerda para... y viene uno y ve que hace el mismo intento una y otra vez. Y viene y dice, ¿qué haces? Le dicen, estoy intentando suicidarme. Le dicen, pero para suicidarte tienes que amordazar la cuerda en el árbol y ponértela en el cuello. Y dice, ¿qué estás loco? ¿Me quieres matar? Divino. Señora, por favor. Pues enhorabuena, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y esperamos verles por aquí un momento. Te lleva tu premio de e-point. Muchas gracias, de verdad, es una película. Te va a quedar para yo. Vale, estáis con el premio. Voy a salir con el premio de Rafael. No, hombre, ya tengo toda la vida por delante. Por favor. Te ponen... Te ponen... Te ponen... Te ponen... Te ponen... Te ponen... Pero el color no tiene nada quebrado. Paso quebrado. Te ponen... Solas recreención. Pero no muchas gracias. Te ponen... Te ponen... Te ponen... ¡Nos vemos! Sí, perdona, Spielberg, ¿dónde estaba? Me dijo que vendría a saludarme, pero estaba por aquí, ¿no? Bueno, esto ya lo he mostrado 14 veces, claro, pero una más. ¿Sabes lo que dice? Me lo han traducido. El festival y tal y tal. Tiene mi nombre en árabe, Rafael Gordo.